y aquí hermanos es donde nosotros nos sentimos bien como iglesia del señor alabado sea Dios no hay otro lugar donde nosotros podemos sentirlo mejor ¿por qué? porque aquí hay la libertad para poder exaltar el nombre poderoso de Jesús aquí hay la libertad hermanos para poder levantar las manos aquí hay libertad para poder usted dar un buen gloria a Dios alabado sea Dios ¿por qué? porque aquí nadie le va a decir nada solo que el vecino, solo que el que esté ahí es sentado a su lado amados hermanos no le guste alabar a Dios pero aquí hay libertad para adorar a Dios aquí la iglesia no puede estar callada aquí la iglesia tiene que estar glorificando el nombre poderoso del Dios de los cielos porque a eso es que los hemos venido a este lugar no los han invitado a esta casa para venir amados hermanos solamente a pasar el tiempo no, a esta casa los han invitado para poder adorar al Rey al grande, al poderoso, al maravilloso, alabados sea Dios amados hermanos, aleluya cuando el pastor me llamó y me dijo amados que iba a traer la palabra amados he estado orando toda esta semana yo sé que esta campaña es una campaña de misiones pero yo sé amados hermanos, yo bien bien he traído un mensaje amados aleluya de misiones pero orando al Señor porque nosotros hermanos no podemos hacer lo que nosotros queremos orándole al Señor y pidiéndole a Dios cuál iba a ser el mensaje, cuál iba a ser la palabra que el Señor iba a traer a este pueblo en esta preciosa y hermosa hora porque déjeme decirle que nosotros los predicadores tenemos que aprender a poder hablar del Dios de los cielos no hablar al ojo, alabados sea Dios porque muchos predicadores ahora saben lo que hacen predican conforme el ojo aleluya como ahora es fácil hermanos a través de tanta tecnología ahora amados hermanos, amados saben lo que hace el evangelista o el predicador se va a ver como, como la iglesia como adora la iglesia o como está la iglesia y conforme a eso trae la palabra del Señor alabado sea Dios pero yo orando al Señor y le decía señora, cuál es la palabra qué es lo que quiere que tu siervo lleve alabado sea Dios, aleluya amados hermanos, yo no sé yo no sé cómo se haya venido esta noche yo no sé cómo haya entrado por esa puerta pero déjeme decirle algo en esta noche que si usted haya entrado molido, quebrado, enfermo como haya entrado aquí está el sanador aquí está el poderoso aquí está el doctor de doctores aquí está el que puede ayudarlo aquí está el maravilloso aquí está el grande aquí está el poderoso aquí está alabado sea Dios el león de la tribu de Judá oh santo es el nombre poderoso de Jesús aleluya Jesús aleluya y amados hermanos alabados sea Dios orando y buscando a Dios hermanos el Señor me regala esta palabra gloria a Dios y amados hermanos en esta preciosa y hermosa noche estaremos siempre bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y bajo el tema gloria a Jesús certeza en medio del problema gloria a Jesús aleluya certeza en medio del problema yo les puedo preguntar en esta noche puedo preguntarle a los hermanos puedo preguntarle a las hermanas ¿quién de nosotros no tiene problemas? aleluya hermanos todos nosotros tenemos problemas aquí lo vemos bien chulos aquí lo vemos bien guapos aquí lo vemos bien sonrientes pero cuando llegamos a nuestro hogar ahí es la realidad de las cosas ahí comenzamos quizás a llorar ahí comenzamos a decirle Señor por favor ayúdanos Señor por favor ayúdame amados hermanos pero aquí vemos en esta palabra todos sabemos hermanos este hombre llamado un hombre yo sé que ninguno de los que estemos de los que estamos aquí aunque hayamos pasado situaciones difíciles ninguno de nosotros ha pasado ni siquiera una prueba de la que Dios pasó ninguno de nosotros si es que nosotros somos tan frágiles hermanos ahí lo vemos ahí gloria a Dios aleluya todos espirituales pero somos frágiles muchas veces solo porque el hermano no nos dio la mano ya estamos bravos aleluya